En menos de un mes comienzan a vencerse los plazos para que más de dos millones de colombianos declaren renta, así que este es el momento de alisar los documentos que va a requerir. El Instituto Colombiano de Contadores Públicos recomienda ir buscando certificado de ingresos y retenciones del año 2016, extractos bancarios, lista de sus activos tales como vehículos, inmuebles, acciones y títulos. Además haga una relación de sus deudas y pida los certificados de intereses pagados en créditos para compras de vivienda. También debe alistar pagos en salud por planes de medicina y la declaración de renta del año anterior. Recuerde que los plazos para declarar renta comienzan a vencerse el 9 de agosto y van hasta el 19 de octubre según los últimos dos dígitos de su número de cédula. Así que no deje todo para última hora y prepare desde ya el cumplimiento de esta obligación tributaria. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.